Compra juegos en G2S, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento. Y además de todo esto, utilizando el código de descuento AKIM. ¡Hey! ¿Qué onda, Grafters? ¿Cómo están? Espero que sea un juego en el día de hoy. ¿Qué, güey? Güey, ya te estoy platicando mi vida triste y tú vales verga, ni me pelas. Güey, sí te estoy pelando, güey. Güey, pero no te grabas. Pues necesito grabar, amigo. Es para el... ¿Cómo se llama? Para llamar la atención, güey. La triste vida de mi amigo Juan Juego Juegos. Eh, pero no vas a poner nada, ¿verdad? No, apenas empecé a grabar, amigo. No, yo no grabo la conversión privada, amigo. No te creas. Y ahora sí, ¿qué pedo? ¿Qué estamos haciendo, amigo? Estamos jugando TNT Run. ¿Qué pedo? ¿Cómo se tiran esos...? No, mames, ya me caí a la verga, güey. ¿No, manchereta? Güey, tengo años sin jugar esta madre. No, ya me caí. Ok, vamos a tratar de mantenernos, güey. Estamos en el mismo piso, mi amor. ¿Así en el segundo? Sí, sí, sí. Es que mira, el chiste es ir como quedito, güey. Pues el peor es cuando un vato como que te queda a alcanzar y empieza a correr, entonces tienes que correr tú también. Oh, te vi a un lado de mí, amigo. Es como Twitch, ¿verdad? Siempre hay envidiosos. Obviamente. ¿A poco aquí hay skins así? Uy. Sí, güey. No, ya me voy a caer. ¿Te caíste? No, mames, aquí. ¿Te caíste? No, mames. No, mames. Yo casi me caigo, güey. No, mames. A ver si me voy a caer. No, güey. ¿Te voy a hacer un salto imposible? No, güey. A ver, a ver, a ver. Espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame que esto está complicado, compa. Entonces. Voy contigo, güey, voy contigo. A ver, hay que tratar de mantener una conversación. Ay, güey, casi me tiras, idiota. Una conversación acá amena, sin preocuparnos tanto por lo que estemos haciendo. Ya me caí, pendejo. Ay, idioto, yo también. No, no, no. Uy, mierda, güey. Casi me muero. Me morí porque iba a toser, güey. Que me mate esta enfermedad de mierda, güey. No, güey. Ya, no quiero vivir, güey. Tengo gripa, güey. No mames. Ojalá te tire. No mames. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Vale, verga, hijo de su puta madre. Puro un pendejo fue este juego. Eh, güey, Family Friendly, Family Friendly. Ah, perdón, güey. Pura gente inteligente juegue a este juego. Ah, pues. Muy difícil. Pero bueno, ¿qué voy a editar? ¿Yo? ¿Tu editor o tú? No, yo voy a editar todos mis videos. Voy a tratar, eh. Voy a tratar de editar la mayor cantidad de videos que puedo porque ya tengo bastantes también para dejarlas a mis editores. Allá ellos me editan lo que son los momentos graciosos de IRL. ¿Cómo no te vuelves loco con tanta edición, amigo? No, ya es uno que se parte el lomo por sus suscriptores y hace contenido ameno de algo tan novedoso como TNT Run, güey. A ver, dime. ¿Quién graba TNT Run hoy en día? Vegeta, güey. Ah, no manches. ¿En serio? Sí, güey. ¿Por qué trae el skin de Vegeta? Y es lo más divertido, güey. ¿Por qué trae el skin de Vegeta, güey? Porque él es el mejor YouTuber, güey. Bueno, eso sí tiene razón. Pues yo no sabía que Vegeta todavía grababa esto, güey. ¿Sabes quién también todavía lo sube, güey? ¿Quién? El Mamo, güey. ¡Oh! ¿Neta? Me caí a la verga, Mamo. Qué bueno, pues, andar de Mamo. ¿De qué había que hablar, amigo? No te íbamos a tener una conversación. Para no concentrarme tanto en... ¡Ay, pendejo! Me caí. ¿Qué hago ahora? Yo digo que esos YouTubers que graban un gameplay y luego conversan sobre algo es grabado. ¿Tú crees que no pueden estar en el gameplay y jugar al mismo tiempo? Porque hasta me tardo en hablar. Digo, ya también. Pinche Vegeta, pendejo. No, Vegeta es un dios para comentar. Perdóname, pero Vegeta es el dios del gameplay. ¿Sabes quién también comenta chido, güey? ¿Quién? El Mamo, güey. ¡Ay! ¿Cuál, Mamo? No, ya, amigo. Ya, ese chiste ya, amigo. Es el segundo gameplay donde lo hacemos seguido. Esta noche. Es que es un día diferente, güey. Cállate. Ah, sí. No, gente. Yo grabo un video por día. No, yo grabo tres videos al día, amigo. Y un vlog y hago un stream. Imagínate cuánto esfuerzo hago por mis suscriptores. La verga, güey. Estás bien loco, güey. ¿Verdad que sí? Sí, güey. Casi como yo por ella, pero pues ni me perla, güey. ¿Cómo se llama, güey? Ya di su nombre. No, estás tonto, güey. ¿Ve mis videos? No, no veo videos, güey. A mí también, pero pues uno tiene que vivir de algo, ¿no? ¿Tú vives de YouTube, amigo? Sí, güey. ¿A poco se puede vivir con 100 visitas? Hazme. Sí, güey. Y luego con 23 dólares me la vivo. ¿En serio? Yo me estoy riendo, amigo, y ni sé la verdad. No pago renta, güey. Vivo en la iglesia. Ah, ¿neta? Y los gameplays los grauos en el Ciber, güey. Ah, ¿tás en el Ciber ahorita? ¿A poco está abierto, güey? Sí, güey. ¿Cómo manches es mi noche? Sí, es que yo soy el dueño del Ciber, güey. Y gano un chingo de dinero. Ah, entonces no vives de YouTube, vives del Ciber. No, o sea, vivo de YouTube porque me da la alegría y todo eso. Ah, te da la felicidad que necesitas en tu vida. Ajá, y uno de esos vive, güey, de la alegría. No, la verdad que qué bueno que todavía haya personas como tú en este mundo, güey. A ver que se valora bastante. Sí, bueno, sí sabías, pero la vida es... ¡Me caí, hijo de tu puta madre! ¿De cuántos quedan, güey? Quedan cuatro, amigo. ¡No! ¡Híjoles! No, mames, te moriste. No, me caí, pero... ¡Uy, uy, uy! No, mames, está bien difícil ahí. Estabas a morir aquí, güey. ¡Shh, shh, shh, shh! No, la cagaste. Te fuiste al lado incorrecto. Quedé en cuarto, güey. Güey, me acordé de tu video de Skyward de... ¡Ay, qué pendejo! No, madre, qué videazo. Ya sé, güey. ¿Quién se acuerda de ese video, güey? Yo sí me acuerdo, güey. Un video de puta madre. Ya sé, güey. El primer video que subí al canal de Kim Stuff, que actualmente lo tiene mi perro Pepito, ¿verdad? Sí, güey. Ese perro es un hijo de perra, güey. ¿Porque no te caí bien? No, pues, o sea, es un hijo de perra, porque es un perro. Ajá. Eres bien gracioso, amigo. ¿Por qué no tienes más subs? No sé, güey. Es que no vivo en tu casa, güey. No me puedo colgar. A fuerza, no te puedes colgar como en Mario Bros. Ay, cabrón. Casi me tiras. No mames, güey. No, no hay que hacer amigos, amigo. Híjole. Salud. Gracias. Hasta que ha sido yo, güey, en tu micro. No mames, bicho estornudote, güey. Güey, eso lo heredé de mi familia. ¿Así estornudan fuerte? Sí, güey. Hijo de su... No mames, ¿por qué te concentras tanto, güey? Es Minecraft. ¿Eh? No, no me estoy concentrando, güey. Yo estoy acá chateando. No, contestando en WhatsApp, güey. Al mismo tiempo que juego. ¿Cuál la ves? No, ¿y con quién hablas? Con mi novia o con mi próxima novia, amigo, que es un secreto. No mames, me tiró un Steve, güey. ¿Ya está? Hijo de su puta madre. Ojalá que se le muera a su perro. No, güey, un perro no. No sé si es la muerte. Perro culazo, amigo. Yo sigo a una que luego sube fotos de un perro en la playa. ¿Te acuerdas tu de esa buena foto? ¿Nunca la viste esa buena foto en Twitter? No, güey. No, mames. Uy. Ay, ¿hace quién? Daniel, ¿qué? Ey, güey, mi amiga, no digas nada. Nah, güey, luego me da like y ni me sigue. Ah, ¿te da like? Sí, güey. ¿Y no te sigue? Nah, güey. ¿Quieres que le diga que te siga? Sí, güey, porque luego la sigo y ni me sigue desde nuevo y le doy un follow por eso. ¿Eres de esa gente ardida? Sí, güey. ¿Por qué eres así de ardida, güey? Porque para mí un follow no es todo. Ah, eres... Yo nunca te he dado un follow, ¿verdad? Te voy a dar un follow a ver si esto queda así, tío. Ah, sí, con tu puta madre. Sí, como al Robert Zennett, le di un follow. Ya sé dónde vive ese cabrón. Ah, cabrón, no te hubiera pasado nada. Ey, güey, aquí ya no llegué. No, mames, ya valiste verga, güey. No, mancha, otra vez en cuarto. ¿Por qué tengo la maldición del cuarto? ¿Cuál cuarto, güey? Esta. Nada que ver. Ay, amor. Te amo. Güey, güey, no seas foto. No, yo no soy amor, güey, güey. No mames, güey. Yo sí odio los fotos. Eso no lo ponga, güey, no mames. ¿Por qué? Porque no, pendejón. La gente se lo va a creer, güey. Ey, güey, hay que tirar mierda, güey, para que el gameplay sea cagado. ¿A quién crees que dale mierda? No, hombre, yo le tiro. Mario TQ. No, mames, este puto huevo no sube nada del pendejo de mierda, güey. Tiene razón, tío. No sé ni cómo llegarlo a 100 mil, güey. Si ni sube nada, ¿verdad? Sí, güey, pinche puto. A Kim Games. Ahí luego anda diciendo, ay, 100 mil suscriptores y paso mi pack. Ahora por mentiroso, güey, cuando vaya, le voy a enfuera y le voy a tomar foto. ¿Ah, sí? Sí, güey. ¿Harías eso, güey, a tu compa? Sí, güey, yo por los likes y el dinero hago todo. ¡Ja, caray! Ahí estoy. Ahí eres tú, güey. Ah, no, no eres tú. Yo prefiero dinero. Toma, me caí hasta el último. ¡Ay, idioto! ¡Ay! ¡No, no, mames, güey! Aquí estoy contigo, güey. Yo prefiero el dinero más que la mitad, güey. ¿En serio? ¿Cómo haces el lot? ¡Ay, guay, yo, verga! ¿Cuánto va? Ya estoy hasta la verga de grabar. Ya van 11 minutos, güey. Ah, pero con la edición, güey. ¿Con la edición quedan 5 minutos, yo creo? Ya sé, güey. Ya no somos cagados. ¿Ya no somos? No, güey. Ya me caí. Es que son las 3.34 de la madrugada. No sé eso. Güey, ya sé. Y si en medio de un gameplay despiertes a tu roommate. Ah, lo despierto. Sí, güey. Jalo, güey, jalo. Nada, mejor no. No, si este video tiene 10.000 likes, lo hago en un vlog. Broma mi roomie y lo despierto mientras dormía. Broma pesada. Termina mal. ¿Te late? Sí, güey. Ah, la verga. ¿Huey, arrasan con el piso de arriba? ¿Por qué no arrasan con mi culo? No, mames, ya me morí, güey. Neta. Soy un puto mediocre. Ahora sí, en la vida completa. No solamente en Minecraft. Te voy a matar, amigo. No, tampoco tenemos que hacer eso. No, en Minecraft, güey. Ah, bueno, ahí sí. Ah, se mamó. ¿Viste el mamo? No, güey, pinche mamo, güey. Me voy a acabar este piso, güey, para que los que caigan... No, mames, te vas a caer. Ah, se mamó. Te maté en foto, güey. Güey, ¿sí viste? ¿Qué pedo? ¿Viste lo que acabo de hacer? Pinche chitero, güey. La neta, no sé cómo le hice, güey. Usaste fly como en la de Eje, te grabé, pendejo. Eje, te grabé. Eh, güey, por tu pinche culpa, la gente sí pensaba que usaba hacks a la verga, güey. En el UACH. ¿Y usaste ese tiempo? No, güey. En ese video, neta, te lo juro que en ese video, en exclusiva, no, güey. No, no tenía. O sea, yo sé que grabé videos usando hacks en Minecraft, pero en ese que tú hiciste, güey. Te lo juro, te lo juro que no. Tu culo, cabrón. Te lo juro, güey, te lo juro. Un güey hizo un video examinándolo y llegamos a la conclusión de que es un pendejo que te moriste. Cuarto, como siempre, cuarto lugar, güey. Ya, vámonos a dormir, ¿no? Nada, güey, última, ya, última, ya. ¿Última, última? Sí, sí, sí. A loco. En este lugar le podemos tirar mierda al pendejo del Roberto C, güey. Ah, Rolce. Sí, güey. Es un pendejo. Yo lo vi, güey, yo lo vi al Roberto C. Y no me saludó, güey, no me saludó, güey. No. Me dijo. Ni al Mario, güey. Me dijo. Ah, eres del team de los paraguaros. Perdóname, yo soy One Tree House y me mandó a la verga, güey. No. Se me dice. Tú no estás a mi nivel como los streamers que vivimos en mi casa. Nosotros sí somos streamers, no mediocres como tú. Ah. No, man, güey, güey. Si sepas, güey. Sí, güey, la neta, sí, güey. Yo diría que le van a dar dislike a su último video, ¿no? A la gente que lo conoce. Ah, güey, así está bien que se quede sin visitas, güey. Ah, sí, güey, mejor. Pinchas estancados. No, no es cierto. Una ganada de raza, no es cierto. Entonces sí me saludó el güey. Ah. Ah, sí, ya me saludó. Y saludó al Mario, güey. Yo pensé que se iban a agarrar putados en ese preciso momento. Ah, güey, no se puteaban. No, güey. Se besaron, güey. Como que tenían por ahí algo todavía. Algo que los... Como que ya se extrañaban. Sí, algo que los atraía todavía. Güey, me la estoy rifando, ¿eh? Pero tocho, tochísimo. Tochísimo dijo el tarifa. ¿Quién también dijo así, güey? ¿Quién? El mamu. ¿Cuál mamu? Ahí está. Verga, me la aplicaste, güey. Verde. No sé cómo lo estoy haciendo, güey. Uy. Aquí me estás de mente. Vale, y verga. Y... Ay, casi. Hasta el último piso, pendejo. No, no, hasta el último, güey. Pero sí bien abajo. Perdiendo como siempre. Ahorita me la voy a dar aquí relax. Esta partida sí puedo quedar en... A ver si ya paso del cuarto. Estoy tocando puro cuarto, güey. Ahí está. No hay nada que ver. Ahí está, güey. Ok, doble jump. ¿Qué significa cuando es arena y cuando es graba? Ay, la verga. Ya, ahora estoy en el último, güey. ¿Qué procede? No, mames, yo me voy a caer, güey. No, pues arena y graba tienen la misma gravedad. No, no, mames. ¿Cómo moriste? Casi, güey. Casi me mata el pinche mambo. ¿Sabes que yo soy el mambo? No, mames, neta, güey. Sí, güey. ¿Cuál mambo, güey? Esta. Uy, ah. Casi se me mama un mambo, güey. Y no yo. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, amigo. Ahí, pues somos compas, ¿verdad? Sí, sí, sí. No nos vamos a tirar. No, 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 no. Uy. No sé qué hacer, güey, aquí. Está muy complicado. Uy. Tomame, güey. Quedan nueve todavía, que verga. ¡No! Yo que hacks. Yo también. Son de su reputísima padre. ¿Qué, pedo? Ya te moriste, güey. No, güey. Dale, güey, tú puedes, tú puedes. Yo confío en ti, cabrón. No, por todos tus seguidores, güey. Todo lo que te creemos, güey. Gracias, amigo. Hazlo por el mambo, güey. El mambo, güey. Ahí está, güey. Lo caíste. Ah, no, mames. ¿Cómo, güey? Le entendiste. Güey, y cuarto lugar otra vez, güey. Pero bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Ni pedo, no se pudo ganar. ¿Qué tienes que decir, amigo, aquí? Que estuvo muy bueno, güey. Que dejen su like y que suscriban. ¿Sí o no? Ya, güey. Suscríbanse. Y también a Juanjo a vos para quedar los 100.000. Sí, a ver si llegamos a los 15.000 likes. 15.000 likes, amigo, aquí. Claro que sí. Yo digo que sí. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Qué buenos, güey. Estamos grabando hoy, amigo. Ya sé, güey. I don't want nobody. I don't want nobody. ¡Suscríbete al canal!